Viajamos al country de Citibel para revivir el duelo de octava división entre Estudiantes y River. Se enfrentaron por la quinta fecha de la Copa Campeonato. El millo venía de superar por 2 a 0 independiente, mientras que el pincha había derrotado por 1 a 0 a Belgrano de Córdoba en la jornada pasada. Ridvan Palermo, el hijo del Titán, estuvo en el banco de suplentes del equipo platense. Belucci con el tiro libre, la pelota pica dentro del área. Mariano Sanmartino intenta rechazar, pero el balón pega en Julián Torres. Se mete en el arco defendido por Augusto Batalla Varga. Hacia el León pasaba al frente en el marcador. Y van 3 minutos del primer tiempo. Estrenó goleador en esta segunda mitad del torneo para el defensor central. El estudiante sumaba 2 victorias al hilo. Pero respondía el conjunto de Núñez. Leandro Vega lo ubica a Ignacio Improvola. Se perfila, castiga con este zurdazo. Y logra el empate parcial sobre los 35 minutos del primer capítulo. Primer grito en la cuenta personal del número 11 en la Copa Campeonato. Mauricio Perotti, recordemos, dirige técnicamente a estudiantes. Mientras que Facundo, el Luigi Villalba, conduce a River. Y con ambos entrenadores nos vamos al segundo tiempo. Pablo Bernasconi ejecuta el corner. El rebote en San Martino. Lo aprovecha Matías Massacane. Y con ese potente remate de zurda le da la ventaja al León. Y van 3 minutos del complemento. Debut goleador en esta segunda rueda del certamen para Massacane. Sin embargo, vendría la reacción de la visita. Tras la celebración de los pibes, Improvola con el corner. Y el toque goleador de Sebastián Druzzi. Que restablecía la paridad en el marcador. Sobre los 17 minutos del segundo tiempo. Tercero en la Copa Campeonato para el enganche. Que había anotado en el triunfo frente a Huracán. Y en el empate con Racing. Druzzi, máximo goleador de su equipo. Alcanzaba los 16 tantos. Y sobre los 31. Sebastián Druzzi domina la pelota. La suelta para Vega. El pase para Facundo Alfonso. Saca el zurdazo. El remate da en el palo. Y por el medio aparecía Leonardo Henrique para decretar el 3-2 final. Lo da vuelta el millonario. Bautismo de gol en la Copa Campeonato para el defensor central. Todo el festejo de sus compañeros. No quedaría tiempo para más. Gran triunfo de River. Que se mantiene invicto en la Copa Campeonato. Con 4 éxitos y apenas un empate.